Juan 19 con Marcos 14 Ahora, hemos ya calculado la fecha de la crucifixión de Jesucristo Y también hemos anotado la realidad de que Cristo básicamente murió en el mismo momento de la Pascua Judía Es decir, el Cordero sacrificado como holocausto a Jehová Que se llama el Día de la Pascua Que es el primer día de ocho días de la fiesta de panes sin levadora Ocho días comenzando en el 14 de inicio en el primer mes del año judío Y hemos visto que para calcular todas estas fechas Y los acontecimientos que nos llevan hasta la misma crucifixión de Jesucristo Es una cosa difícil Porque los eventos entre los cuatro evangelios son muy complicados Pero eso no nos da ningún miedo Porque sabemos que la Biblia dice que procura con diligencia presentarte a Dios aprobado Que no tiene de qué avergonzarse Distribuyendo bien la palabra de verdad Es decir, que somos obreros Para entender las cosas del Señor Mira, ser salvo es una cosa fácil ¿Ok? Ser salvo no cuesta nada No es difícil Porque Cristo hizo toda la obra Pero para ser un discípulo Y entender la palabra de Dios Uno tiene que empeñarse Esforzarse Y trabajar Con la nariz metido en la Biblia Para averiguar las cosas que tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo Especialmente en esta cosa que se llama la vida de Cristo Creo Que la última semana de la vida de Cristo Es bien complicada Porque el intento del diablo Es engañar a las personas Para que no crean En lo que se llama la crucifixión de Jesucristo Plantar la semilla dentro del corazón de la persona Que los eventos de la última semana de Cristo No son seguras Los eventos no son seguros Que hay duda Y hay cuestiones en cuanto a los eventos Que tienen que ver con el evento más importante en la historia de la humanidad Y eso se llama la crucifixión de Jesucristo La realidad es que tenemos aquí un himnario Que tiene 600 himnos Y todo tiene que ver con un solo hombre El Señor Jesucristo No hay ningún otro personaje en la historia de la humanidad Que tiene Cosa comparativa Que tiene cosa igual ¿De qué religioso famoso Tienen un himnario de más de 500 himnos? ¿Qué otra persona? ¿Buda? No hay nadie que cante de Buda ¿Mahomé? ¿Qué persona está en este momento cantando de Mahomé? No hay nadie Y mucho menos teniendo un himnario de 500 himnos ¿Ok? ¿De Fidel Castro están cantando en este momento? No, para nada Están cantando por su muerte Pero no por su vida, su personaje Ahora entonces Este evento Lo que se llama la crucifixión Mira, tú sabes que Todo el mundo Toda la cultura Todas las naciones de este mundo Todos los países de este mundo Tienen un calendario Que está fechado Que está diseñado Que está programado Centralizado Y sobre un solo evento En la historia Que se llama La crucifixión de Jesucristo El nacimiento de Jesucristo Todos los calendarios del mundo Tienen que ver con un solo evento 2011 ¿Dónde? En China En los Estados Unidos En India En África En Antártica En Chile En Colombia En Europa En Rusia En Afganistán En Pakistán Todos los países del mundo ¿Qué año es? 2011 Mami 2011 2011 años ¿Desde cuándo? Desde el nacimiento de Jesucristo No importa que país Se pregunta eso La respuesta es la misma cosa Tiene que ver con un solo evento Que es el nacimiento de Jesucristo Y lo que se llama La crucifixión de Jesucristo Es de igual importancia O más Y su resurrección Aún más Ahora entonces Estamos Analizando Una cosa Bien compleja Que se llama La última semana de Jesucristo Mira Marcos 14 Marcos 14 Bueno Primero que Marcos 14 Mira Marcos 11 Marcos 11 11 versículo 20 Y pasando por la mañana Vieron que la higuera Se había secado Desde las raíces Ahora Esto es Martes 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 De la última semana Hasta la fecha Hemos visto Que jueves Estaba entrando Jesús de Jericó Con saqueo Con los dos ciegos Viernes Se alojó En la casa De Lázaro Sábado Sábado En la casa De Simón El leproso Domingo En Betania Lunes En el mismo lugar Estamos ya En martes Y Cristo Y Cristo se levanta Se levanta Se levanta Por la mañana Está llegando Y ascendiendo Para llegar a Jerusalén Al templo Y se levanta Y se levanta Por la mañana Y hay una Higuera Ahora Yo creo que Pasaron por esta Higuera Dos veces El El lunes El lunes Y también El martes Sigue leyendo Y pasando por la mañana Vieron que la higuera Se había secado Desde las raíces Bueno El lunes Cristo le había Maldito A esa higuera Ahora El martes Los discípulos Con Cristo Están pasando Por esta higuera Y la La vieron Seca ya Ok Entonces Pedro Acortándose Le dice Maestro Hay aquí La higuera Que maldijiste Se ha secado Y respondiendo Jesús Le dice Tened fe De Dios Porque de cierto Digo que cualquiera Que dijera A este monte Quítate Échate en la mar Y no dudar En su corazón Más creyere Que será hecho Lo que dice Lo que dijera Le será hecho Entonces Cristo Está aquí Utilizando la higuera Como 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 que Como una comparación De su Segunda venida Porque mire como dice ahí Versículo Versículo 23 El monte Y todos los Pentecostales Los carismáticos Citan este versículo Diciendo Bueno Si tuviese La fe De una semilla De mostaza Dijera A este monte Que se Que se Que se lanzara En el mar Pero en 2000 años 2011 años Que persona Alguna vez Ha dicho A un monte Muévete a la mar Y fue hecho Que persona Y no me dice No me diga Maldonado Porque no lo ha hecho Ok Ninguno Ni el apóstol Pedro Ni apóstol Pablo Ni Martín Lutero Ni Tertuliano Ni ningún hombre Ningún famoso John Wesley Todos los famosos De la iglesia Nadie ha tenido Esa fe Para poder mover Un monte Y lanzarlo En alta mar Nadie Entonces De que refiere Cristo aquí De que Puede ser Una sola cosa Su segunda venida Porque en su segunda venida Cristo va Aterrizar En el monte De Olivas Y va a partir Ese monte En medio Él va a cumplir Este versículo Es una profecía De su segunda venida Porque nadie Ha tenido la fe Para hacer eso Ok Mira por favor El versículo 27 Y volvieron a Jerusalén Vienen andando Él por el templo Vienen a Él Los príncipes De los sacerdotes De los tribus Y los ancianos Cristo Entra al templo Y pasa Todo el día Enseñando En el templo Ya les había Dicho De los siete discursos Que Cristo dio Mientras Mientras Estaba en Jerusalén En el templo Domingo Lunes y martes Domingo Tebramos Lunes y martes Treis días Cristo pasando A Jerusalén Llegando al templo Predicando Y hablando A los discípulos Y orando En Juan 17 A su Padre Celestial Ok Durante ese treis días Ok Dando también Unas parábolas Mira Mira por favor Marcos 14 Ahora Marcos 14 Ya Ha dado Siete discursos Siete discursos Durante su viaje A Jerusalén Había ascendido A Jerusalén Llegó al templo El domingo Limpió el templo Lunes Limpió El templo Nuevamente Martes Está todavía En Jerusalén Con sus discípulos Y llegamos A Marcos 14 Versículo 1 Y era la Pascua Y los días De los panes Sin levadora ¿Cuánto? Dos días Después Entonces Había entrado El domingo De Ramos Su entrada Triunfante A Jerusalén Había entrado Domingo Y nos encontramos En Marcos 14 Versículo 1 Dos días Después Uno Dos días Después De domingo Ok Entonces Uno Y dos Estamos ya En Martes En Marcos 14 Versículo 1 Estamos en Martes Ok Vamos a seguir Leyendo 14 Y era la Pascua Y los días De los panes Sin levadora Dos días Después Y procuraban Los príncipes De los sacerdotes De los escribas Que Como le prenderían Por engaño Y le matarían Mas decían No en el día De la fiesta Porque no se Haga Aboroto Del pueblo Entonces No querían Matarle En el día De la fiesta Es decir La preparación Pero Cristo Vamos a ver Murió en el día De la preparación Y no podían No podían Los sacerdotes Evitar esa cosa Ok Porque Cristo Es quien Él es la Pascua Él tenía que morir En el mismo momento De la Pascua La Pascua Se sacrificaba En la tarde Del día De la preparación Ok Cristo murió A las 3 PM Miércoles El 14 De Nisan Que más o menos Es el 4 de abril El año 30 El año 30 4 de abril El año 30 Ok Entonces Por la tarde Se mata La Pascua El Cordero Por la tarde Y comienza Y comienza La fiesta De 7 días El 15 El día siguiente Comen la Pascua A partir de las 6 PM Acordándonos De que el día judío Comienza a las 6 PM De la tarde La primera hora 1, 2, 3 12 horas Esa es la primera Porción Del día De los judíos 24 horas La primera porción 12 horas Comenzando a las 6 PM Para nosotros Los gentiles Nuestro día Comienza a las 12 Pero para los judíos A las 6 Tenemos que tomar Tener en mente Eso Ok Entonces Estamos aquí Miércoles Bueno Estamos aquí Martes Acordándonos De que el día De la preparación Es el miércoles Por la tarde Ok Mira por favor Juan 1931 1931 Ahora Básicamente Por el resto De este estudio Vamos a estar En Juan Juan 1931 Entonces Los judíos Por cuando Era el día De la preparación Miércoles El 14 de Nisan Para que los cuerpos No quedasen En la cruz En el sábado Porque era Gran día Aquel sábado Rogaron a Pilato Que se le quebrase Las piernas Y que fuesen Quitados Entonces Por la tarde Los judíos Están ansiosos Ya quitar Su cuerpo De la cruz Para que no Entren El sábado Esto es el sábado El gran día El sábado El primer día De la fiesta De los panes De los panes En la levadora Ok Entonces Quiero que Quitasen El cuerpo De Cristo De la cruz Antes De las 6 pm Antes En el miércoles Comenzando Nuevo día Judío Y comenzando La pascua De 7 días Ok Mira Éxodo No De ver Ahora Porque los judíos Estaban preocupados Por esta cosa Por esta cosa Que se llama La preparación Y el día Y la fiesta De los días De los panes De sin levadora Mira Juan 18 Juan 18 28 Y llevan A Jesús De Caifás Al preturio Y era De mañana Y ellos No entraron En el preturio Por no ser Contaminados Sino Poder Comer La pascua Ok Esto es Cuando El día De la preparación Quieren comer La pascua A partir De las 6 pm Pero no pueden Hacerlo Si entran En el preturio Que es un lugar Gentil Para no Contaminarse Ok Mira También Ok Ahora Sabemos Que Cristo Fue crucificado Por la tarde En miércoles Sabemos que el martes Él llama a sus discípulos Y les dice Vamos A preparar La pascua Para nosotros Comer Y vimos Según números Capítulo 9 Que esto Fue Un Una Especial Preparación Para los Que Han sido Contaminados Por un muerto O están Viajando De lejos Y vimos Que Cristo Es el que Murió en la cruz Y siéndose Pecado Por nosotros Y que Él Viajaba De lejos Fue al cielo Para prepararnos Un lugar Entonces Él cumplió La ley Haciendo La 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 pascua Antes De que lo hicieron Los judíos Antes Un día Antes No te Acuerdas Este pasaje Que dice Que Cristo Quería Celebrar La pascua Antes Que padezca Ok Antes Que padezca Él es El cordero Sacrificado Y no Podía Comer la pascua Porque ya Muerto A las 6 pm El miércoles Entonces Tenía que Hacer la pascua Con sus Discípulos El martes El martes Ok Mira por favor Marcos 14 10 Marcos 14 10 Entonces Judas Escariote Uno de los 12 Fue a los Príncipes De los Sacerdotes Para entregárselo Esto es Lunes Entonces Lunes Judás Va a los Príncipes De los Sacerdotes Para Coordinar La traición De Jesucristo Para Coordinar La entrega De Jesucristo A los Romanos Ok Esto es Lunes Versículo 11 Ellos Oyéndolo Se holgaron Y prometieron Que le darían Dinero Y buscaba Oportunidad Como le Entregarían Ahora 12 El primer Día De la fiesta De los Panes Inevador Cuando Sacrificaban La Pascua Sus Discípulos Le decían Donde Quieres Que Vayamos A Prepararte Para Que Comas La Pascua Ok Nota Muy Importante El Lenguaje Aquí El Primer Día Nota Que No Dice Por La Mañana Entonces Estamos Aquí En Marcos 14 12 Estamos A 6 P.M. La Tarde De Martes Y Están Entrando Ya El Día De La Preparación Ok Este Aquí De C.P.M. A C.P.M. Dice La Palabra De Dios En La Ley De Moisés En El Libro De Éxodo Entre Las Dos Tardes Cristo Fue Crucificado Todo Ordina Bien Pero Uno Tiene Que Sacar Un Pasaje Y Otro Pasaje Aquí Y De Esa Manera Analizando Todo Se Puede Encontrar El Exacto Orden De Todo Ok Mira Versículo Mira Mantén Tu Dedo Ahí En Marcos 14 Mira Juan 13 13 Versículo 20 Estamos En Martes Martes Por La Tarde Llegando Al Día De La Preparación El Día De La Crucifixión De Cristo Y El Sacrificio Del Holocausto El Cordero La Pascua Judía Juan 13 Versículo Uno Y Antes De La Fiesta De La Pascua Sabiendo Jesús Que Su Hora Era Venida Para Que Pasase De Este Mundo Al Padre Como Había Amado A Los Suyos Que Estaban En El Mundo Los Amó Hasta El Fin Y La Cena Acabada Con El Diablo Ya Había Metido En El Corazón De Judas Escariote Hijo De Simón Que Le Entregase Estamos Aquí A Las 6 PM Cristo Está Comiendo La Pascua Con Sus Disípulos Ok Y Había Entrado El Diablo En El Corazón De Judas Escariote Vamos A Seguir Leyendo En Este Pasaje Juan 13 Cristo Limpia Los Pies Mira Versículo 6 Viene Pues A Simón Pedro Y Este Le Dice Señor Tú Me Lavas A M Los Pies Está Lavando Los Pies De Los Disípulos Ok Eh Vuelve Por Favor A Marcos 14 18 Todo Esto Acontece Sucede Durante La La Tarde La Tarde De Martes Entrando A Miércoles Ok Tomando En Cuenta Que El Día Judío Comienza A 6 De La Tarde Marcos 14 Versículo 18 Y Como Se Sentaron A La Mesa Y Comiencen Dice Jesús De Cierto Os Digo Que Uno De Vosotros Que Come Conmigo Me Ha De Entregar Hablando De Judás Ok Todo Eso Acontece Durante La Tarde De Martes Ok A Partir De La 6 PM A Partir De La 6 PM Mira Por Favor Cosa Muy Importante Marcos 14 22 22 Y Estando Ellos Comiendo Tomó Jesús Pan Y Bendiciendo Los Rompió Y Les Dijo Y Les Dio Y Dijo Tomar Comer Este Es Mi Cuerpo Y Tomando La Copa Habiendo Dado Gracias Les Dio Y Bebieron De Ella Todos Y Les Dice Esta Es Mi Sangre Del Nuevo Testamento Esto Es Otra Razón Por La Que Cristo Puede Celebrar La Pascua Martes Por La Tarde En Vez De Miércoles Por La Tarde Sabe Por Que No Solamente Por Números 9 10 Que Dice Que Que Los Que Han Acercado A Un Muerto O Los Que Están Viajando De Lejos Tienen Que Ser Otra Pascua Aparte Sino También Cristo Está Estableciendo Aquí En Este Pasaje Una Nueva Pascua Mira Como Dice Nuevo Testamento Es Nuevo ¿Qué Que Es Un Testamento Un Testamento Es La Voluntad De Una Persona Que Ha Muerto En El Antiguo Testamento El Cordero Murió Eso Se Llamaba El Antiguo Testamento Ahora Estamos En Lo Que Se Llam El Nuevo Testamento Cuando Las Personas Los Pregadores Hablan Del Nuevo Testamento Y El Antiguo Testamento Básicamente Estamos Hablando De Dos Cosas En El Antiguo Testamento El Sacrificio El Acosto De Un Cordero Un Animal Un Buey Y En Nuevo Testamento Estamos Hablando De Que El Sacrificio Del Cordero De Dios Como Dijo Juan Bautista Aquí El Cordero Dios Que Quita El Pecado Del Mundo Entonces Cristo Establece Un Nuevo Concierto Un Nuevo Testamento Ok Y es Otra Razón Por La Que Cristo Puede Celebrar La Pascua Martes Por La Tarde En Vez De Miércoles Por La Tarde Así Como Todos Los Budillos Solían Hacerlo Ok Mira Por Favor Juan 13 Volviendo A Juan Debe Tener Los Dos Textos En La Mano Juan Y Marcos Porque Estamos En Esos Dos Textos Juan 13 Versículo 31 Esto Es Ahora Una Profecía De Pedro Negándole Al Señor Entonces Como Él Salió Dijo Jesús Ahora Es Glorificado El Hijo Del Hombre Y Dios Es Glorificado En Él Versículo 36 Y le Dijo Simón Pedro Señora Donde Vas Respondió Jesús Donde Yo Voy No Me Puedes Ahora Seguir Mas Me Seguirás Después Dícele Pedro Señor Porque No Te Puedo Seguir Ahora Mi Vida Pondré Por Ti 38 Respondió Jesús Tu Vida Pondrás Por Mí De Cierto De Cierto Te Digo No Cantará El Gallo Sin Que Me Hayas Negado Tres Vecas Una Profecía De La Negación De Pedro De Señor Jesucristo Entonces Tres Vecas Cristo Da Esta Profecía Pedro Siempre Y Grande Para Hincharse Y Alagarse A sí Mismo Alabarse A sí Mismo Pedro Que Hace Cristo Señor Yo Voy A morir Por Ti Señor Yo Voy A hacer Grandes Cosas Por Ti Mejor Cállate La Boca Pedro Ok Y No Te Alabe Tanto Ok Porque Cristo Dice Tres Veces Le da La Profecía De De Que Pedro Le Negara Ok Delante De Todo Ok Mira Por Favor Lucas 22 Mira Por Favor Lucas 22 Versículo 32 Ahora Esto Es Cristo Mandando Los Discipulos Buscar Espadas Lucas 22 Versículo 32 Mas Yo He Rogado Por Ti Que Tu Fe No Falte Y Tú Cuando Te Conviertas Confirma A Sus Hermanos Versículo Versículo 35 Y A Ellos Dijo Cuando Os Envié Sin Bolsa Y Sin Alforja Y Sin Zapatos Os Faltó Algo Y Ellos Dijeron Nada Entonces Les Dijo Pues Ahora El Que Tiene Bolsa Tómela Y También Su Alforja Y El Que No Tiene Espada Venda Su Capa Y Cómprela Ahora Una Pregunta ¿Por qué Cristo Le está Mandando A sus Discipulos Comprar Una Espada ¿Por qué? Todo el mundo Habla Del Nazareno Humilde El Manso Cristo Que Nunca Se Atreverá A Matar O Herir A Nadie No Eso No Esa no es la verdad Cristo Está listo En este momento Manda a sus Discipulos Comprar Espadas Por un Propósito El Propósito Es lo Siguiente Si el Liderazgo De la Nación De Israel Le Recibiera Como Mesías Cristo Va a acabar Con el Gobierno Romano Y Así Acabará Con el Gobierno Romano En su Segunda Venida Amén Nosotros Vamos a Gober Con Cristo En caballos Blancos Y La Biblia Dice Que Cristo Tiene Una Espada Saliendo De su Boca Y Él Va a Acabar Con Todos Los Enemigos De Dios Entonces Cristo No Es tan Humilde Como Se Imagina El Mundo Él Si Es Humilde Pero Él Es Rey También Amén Y Él Va a Acabar Con Las Naciones De Este Mundo Y Estaba Dispuesto A Hacer La Mima Cosa Aquí Con Sus Disípulos Pero Que Pasó El Liderazgo Le Traicionó El Liderazgo De La Nación De Israel Le Traicionó Y Le Entregó A Roma Para Ser Crucificado Mira Juan 14 Juan 14 Cristo Comienza En Juan 14 Dar Sus Últimos Discursos A Los Disípulos Dice Versículo 1 No Se Torbe Vuestro Corazón Creéis En Dios Creed También En Mi En La Casa De Mi Padre Muchas Moradas Hay Entonces Él Está Hablando Aquí A Sus Disípulos En Capítulo 15 Él Da Información Sobre Cómo Ser Un Buen Discípulo Como Por Ejemplo Cristo Se Compara A Sí Mismo Con La Vid Y Dice Que Los Disípulos Son Los Pampanos Entonces Como Las Uvas Chupan La Nutrición De La Vid Del Tronco De La Del Arbo Así También Nosotros Los Disípulos Tenemos Que Extraer De Cristo De La Palabra De Dios La Nutrición De Vida La El Alimento Idóneo La 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 Cual Cristo Nos Sustiene Siendo Nosotros Sus Disípulos Y Si No Estamos En La Biblia Tú Sabes Lo Que Pasa Con Una Uva Que No Está Recibiendo Nutrición Parece Una Pasa Se 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 Ok Entonces Cristo Está Dando Discursos Aquí Habla De 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 Las Mansiones En Los Cielos Que Va A Preparar Las Moradas Habla En Capítulo 15 De Juan De Ser Un Disípulo Así También Capítulo 16 En Capítulo 17 Cristo Está Orrando A Su Padre Celestial A Su Santo Padre En Los Cielos Entonces A Partir De Estos Discursos 14 15 17 Juan Y La Oración A Su Santo Padre En Los Cielos Juan 17 Comenzando En Juan 18 Tenemos Cristo Cristo Entonces Él dio Todos Estos Discursos ¿Cuándo? En Una Sola Noche Con La Pascua Que Él Celebró Con Sus Disípulos Dio Los Discursos A Sus Disípulos Ok Juan 14 Hasta Juan 17 Orando A Su Padre Todo Esto Sucede ¿Cuándo? A Partir De La 6 PM Hasta Medianoche Hasta Medianoche Y Luego Es Entregado A Los Romanos Mira Por Favor Marcos 14 Marcos 14 Versículo 26 14 26 De Marcos Y Como Hubieron Cantado Un Himno ¿Dónde? En La Santa Cena La Pascua Martes Por La Noche A Partir De Las 6 PM Comenzando Un Nuevo Día Porque El Día Judío Comienza A 6 De La Tarde Es Básicamente Miércoles Están Entrando Miércoles Están Ahí Comiendo Cristo Está Hablando Dando Discurso A Sus Disípulos Orando A Su Padre Celestial En Getsemaní Ok Cantaron Un Himno Y Apartaron De Aposento Alto Para Llegar Al Huerto De Getsemaní Mira Versículo 27 Jesús Entonces Le Dice Todos Seréis Escandalizados En Mí Esta Noche Porque Cristo Está El Real Pastor Y Serán Dispersas Las Ovejas Más Después Que haya Resucitado Y Rey Delante De Vosotros A Galilea Entonces Pedro Le Dijo Aunque Todos Sean Escandalizados Más No Yo Yo Y Y Les Dice Jesús De Cierto Te Digo Que Tú Hoy En Esta Misma Noche Mira Cómo Cristo Está Profetizando Nuevamente La Traición La Negación De Pedro A Su Señor Mira Por Favor Versículo 32 Y Vienen Al Lugar Que Se Lama Getsemaní Y Dice A Sus discípulos Sentados Aquí Entre Tanto Que Oro Y Toma Consigo A Pedro Y Santiago Y Juan Y Comenzó A Temorizarse Y A Angustiarse En Gran Manera Cristo Está Solo En El Huerto Los Disciplos Están Durmiendo Y Les Dice Del Todo Está Triste Mi Alma Hasta La Muerte Esperar Aquí Y Velar Y Y Yéndose Un Poco Adelante Se Postró En Tierra Y Oró Que Si Fuese Posible Pasase De Él Aquella Hora No Porque Cristo En Absoluto No Cristo No Tenía Miedo De Morirse Lo Que Cristo Quería Aquí Es No Ser Hecho Pecado Y No Ser Separado De Su Padre Celestial Pero Sabiendo Todo el Tiempo Que Era La Voluntad De Su Padre Celestial Que Él Se Entregara Se Muriera Y Se Hiciera Pecado Por Nosotros Ok Ese Sacrificio Era Menester Completamente Menester Necesario Porque Porque Sin ese Sacrificio De Jesucristo Nosotros No Pudiéramos Ser Salvos Ok Entonces Cristo Está Dispuesto Hasta Hacerse Pecado Y Ser Separado De Su Padre Por Amor De Ti Amén Hermano Ok Por Amor De Ti Mira Mira Por Favor Versículo 43 Cristo Está Orrando En el Huerto Y Que Pasa Versículo 43 Y Luego Aun Hablando Él Vino Judas Que Era Uno De Los Doce Y Con Él Mucha Gente Con Espadas Y Palos De Parte De Los Príncipes De Los Sacerdotes Y De Los Escribas Y De Los Ancianos Mira Como La Biblia Está Muy Claro En Esto Aquí Viene El Liderazgo De De Para Matarle Esto Es Una Oportunidad Para Ellos Recibir A Su Mesías Tu Sabe Que Pueden Hacer Ahora En Este Momento Los Príncipes De Los Sacerdotes Los Escribas Los Ancianos De Pueblo Tu Sabe Que Pueden Hacer En Este Momento Hincar Rodillas Y Adorar A Su Mesías Pero No Lo Hacen Entonces Cuando Pedro Saca La Espada Y Le Corta Las Orejas Del Soldado Que Hace Cristo Pon Tu Espada Ya No Me Van A Recibir Y Ahora Mi Reino No Es De Aquí Dice Cristo En Juan 18 36 Ok Entonces Una Oportunidad Perdida De Parte De La Nación De Israel El Liderazgo Ok Mira Mira Versículo Mira Juan 19 14 Juan 19 14 Ahora Le llevan a Jesucristo Al pretorio Es Juzgado Por Pilato Y También Por Los Por El Sumo Sacerdote Los Príncipes Bueno Está Le Llevan Primero Al Sumo Sacerdote Y Y el Sumo Sacerdote Le entrega A Jesucristo A Pilato Ok Mira Juan Juan 19 Versículo 14 19 14 13 Entonces Pilato Oyendo este Dicho Llevó Fuera A Jesús Y se Sentó En el Tribunal En el Lugar Que se Llama El Pavimento Y en el Hebreo Gálata Y era La Preparación De la Pascua Ok Estamos A partir De Medianoche Entrando La Mañana De Miércoles El Día De La Preparación Ok Pero Es Muy tarde Por la Noche Es Medianoche A partir De Medianoche En La Mañana Ok En La Mañana De Ese Día De Preparación Versículo 14 Era La Preparación De La Pascua Y Como La Hora De Sexta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis La Sexta Hora Estamos Aquí Martes Medianoche Ok La La Hora De Sexta Entonces Dijo A Los Judíos Aquí Vuestro Rey Entonces Pilato Presenta Jesús Como Rey El Mesías De Ellos Mas Ellos Dieron Voces Quítale Quítale Crucifícale Díseles Pilato A Vuestro Rey Tengo De Crucificar Respondieron Los Sumos Sacerdotes No Tenemos Rey Sino A Cesar Poniendo La Clavo En Su A Tu Ok Están Negando Su Mesías Y Es Por Eso Que Cristo Dijo A Pedro Pon Tu Espada Si Le Hubieran Recibido Como Mesías Como Rey Ya La Guerra Comenzó Los Disípulos Y La Nación De Israel En Contra De Cesar Y Cristo Iba A Ganar Esa Batalla Pero No Comenzó Ninguna Guerra Y Por Qué Porque Aquí Le Dicen A Pilato No Tenemos Rey Sino A César Ok Ahora Nota Algo Muy Interesante Porque Yo Les Hubiera Dicho Que Cada Día Cuando Cristo Despertó De Haber Dormido Toda La Noche Como Es Normal Para Un Ser Humano Llegó A Jerusalén Y Dice La Biblia Por La Mañana Por La Mañana Por La Mañana En La Mañana Por La Mañana Pero En Marcos 14 Versículo 12 No dice Por La Mañana Dice Era El Día Bueno Cuando Comienza El Día Judío A La 6 PM Entonces Marcos 14 Versículo 12 Dice Era El Día Pero No Es Día Como La Mañana Cuando Es La Mañana Dice Por La Mañana Pero Cuando Es Día Estamos Hablando De Las Seis De La Tarde Y Muy Interesante Que Juan Capítulo 19 Versículo 14 Corresponde Perfectamente Con Lo Que Estoy Diciendo Esta Es La Confusión Que Muchos Tienen Porque Muchos Piensan Que Cuando Dicen Era El Día Están Pensando De La Mañana Pero No Es La Mañana El Día Judío Comienza A 6 De La Tarde ¿Está Confundido? Bueno Uno Tiene Que Calcular Esta Cosa Analizar Escudriñar Las Escrituras Para Averiguar Cosas Mira Juan 19 14 Y Era La Preparación De La Pascua ¿Cuándo? Y Como La Hora De Sexta Estamos Hablando De Media Noche Y Dice Era El Día De La Pascua Entonces Eso Corresponde A Lo Nosotros Somos Muy Borrosos Muy Nebulosos Defectivos Pero La Biblia No Tiene Defectos Es Siempre Claro Siempre Que Se Escudriñe Bien Amén Mira Mira Por Favor Versículo 16 Le Llevan Para Ser Crucificado Ok Mira Que Pasa Aquí Versículo 17 Y Él Llevando Su Cruz Salió Al Lugar Que Se Llaman El Lugar De La Calavera En Hebreo Golgota 18 Donde Le Crucificaron Y Con Él Otros Dos De Una Parte Y De Otra Y Jesús En Medio Y Escribió Pilato Un Título El Cual Puso Encima De La Cruz Y El Escrito Era Jesús Nazareno Rey De Los Judíos ¿Tú sabes Lo que Acaban de Decirle El Liderazgo Del Pueblo Israel No Tenemos Rey Sino Cesar Y Pilato Aun Con Eso Siendo Cabezón Puso Como Título En La Cruz De Cristo Rey De Judíos Eso Es Una Profecía De Parte De Un Burro Un Asno Si Verdad Un Gentil Perdido Un Perro Gentil Que Está Diciendo La Verdad Que Están Crucificando Su Rey Que Cosa Como Dios Utiliza Hasta Un Perro Gentil Para Cumplir Su Palabra Amén Exactamente Con Dos Malhechores Versículo 18 Pilato Poniendo El Título Rey De Los Judíos Y Entre Medianoche Y La Mañana O Como Dice La Biblia La La Hora Tercia Los Eventos De Marcos 15 Versículo 15 Mira Marcos 15 Marcos 15 Entonces Le llevan preso A las 12 La Hora Sexta Es Por la Mañana Ok Y Hay como Nueve Horas Nueve Horas Ok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Horas Ok Que Cristo Está Con Pilato El Sumo Sacerdote Él es Azotado Burlado Entregado Entregado A Los Judíos Lleva Su Cruz Llegando Todo Camino Hasta La Nueve La Como Dice La Biblia La Tercia Hora La Hora De Tercia Ok Y Es Crucificado A Las Nueve De La Mañana La Tercera Hora De Cuando La Mañana Comienza Aquí A Las 6 Si La Tarde Comienza A Las 6 Y El Día Judío Comienza A 6 De La Tarde El Día De 24 Horas La Porción Que Se Llama El Día Comienza A 6 De La Mañana Entonces 1 2 3 Horas Cristo Es Crucificado Aquí A 9 Ok Mira Por Favor Marcos 15 Versículo 15 Y Pilato Queriendo Satisfacer Al Pueblo Le Sotó A Barabás Y Entregó A Jesús Azotado Para Que Fues Crucificado Entonces Este Barabás Quiere Decir Hijo Del Padre Cristo En Lugar De Barabás Barabás Siendo Culpable Barabás Siendo Malhechor Como Tú Barabás Siendo Un Pegador Así Como Tú Cristo Siendo Inocente Sin Culpa Sin Mancha Perfecto Y Puro Mataron A Cristo En Lugar De Quien Barabás Entonces Barabás Es Tipología Tuya Tú Eres El Que Debe Haber Si Si Sido Crucificado Ok Y Ahora Que Tú Eres Hijo Del Padre Barabás Hijo Del Padre Ok En En Lenguaje Hebraico Bar Quiere Decir Hijo Abba Quiere Decir Padre Barabás Hijo Hijo Del Padre Barabás Es Tipología De De Tuyo Amén Ok Ahora Vamos a seguir leyendo Mira Juan 19 Juan 19 Y Vamos a comenzar En Versículo 23 Y Como Los Solados Hubieron Crucificado A Jesús Tomaron Sus Vestigos E Hicieron Cuatro Partes A Cada Solado Una Parte Y También La Túnica Mas La Túnica Era Sin Costura Tipología Del Universo Eso Es Otro Estudio Para Otra Otra Ocasión Todas Tejidas Desde Arriba Dijeron Pues Entre Sí No La Apartamos Sino Echemos Fuerte Sobre Ella Cuya Será Para Que Se Cumpliese La Escritura Que Dice Partieron Para Sí Mis Vestidos Y Sobre Mi Vestidura Echaron Fuertes Estas Estaban Junto A La Cruz De Jesús Su Madre Y La Hermana De Su Madre María Mujer De Cleofas Y María Magdalena Ahora Acuérdate De Estas Mujeres Porque Estas Mujeres Van A Estar Presentes No Solamente En La Crucifixión Sino En Su Entierro Y También En Su Resurrección Ok Y Como Vio Jesús A Su Madre A Disicul Que Él Amaba Que Estaba Presente Dice A Su Madre Mami No Que Dice Mujer Cristo Nunca Se Dirige A Su Madre Como Madre Siempre Le Dice Mujer Mujer Es Ahí Tu Hijo Entonces Cristo Está Diciendo Yo No Soy Tu Hijo Juan Es Tu Hijo Ok Pero Él Está Honrando A Su Madre Conforme A La Ley Porque La Biblia Dice Honrar A Vuestros Padres Para Que Se Alargan Tus Días En La Tierra Es Un Mandamiento En La Ley De Moisés Entonces Cristo Tiene Que Cumplir La Ley No Mira Como Está Cumpliendo La Ley Cuidando Su Madre Ok Versículo 27 Y Luego Dice Al Discípulo He Ahí Tu Madre Y Desde Aquella Hora El Discípulo La Recibió En Su propia Casa Después De Esto Sabiendo Jesús Que Todas Las Cosas Estaban Ya Cumplidas Para Que La Escritura Se Cumpliese Dijo Tengo SED Y Había Allí Puesta Una Vasija Llena De Vinagre Entonces Ellos Incieron Una Esponja De Vinagre Y Puede Sobre Un Hisopo Se La Llegaron A La Boca Y Como Jesús Tomó El Vinagre Dijo Consumado Está Y Abajando La Cabeza Dio El Espíritu Le pusieron Vinagre Pero Cuando En Otro Evangelio Le pusieron Vino Lo Rezasó Entonces Cristo En Ningún Lado De La Biblia Nunca Tomó Vino Nunca Ok Eso Es Una Controversia Pero No Para Mí Porque La Biblia No Lo Dice Entonces Yo Voy A Creer La Biblia No Lo Que Cree La Humanidad Mira Por Favor Mira Por Favor Marcos 15 33 Mantén Tu Dedo Ahí Juan Marcos 15 33 Y Cuando Vino Vino La Hora De Sexta Ok Donde Estamos Le Crucificaron En La Hora Tercia 4 5 6 La Hora Sexta Mediodía Miércoles Ok Al Mediodía Ok 12 PM Mediodía Versículo 34 A Hora De Nona Entonces En Versículo 33 La Hora De Sexta Fueron Hechas Tinieblas Sobre Toda La Tierra Hasta La Hora De Nona Tres Horas La Palabra Nona Aquí Quiere Decir Nuevo Entonces Para Tres Horas Desde La Hora Sexta Hasta La Hora Nona Hay Oscuridad Ok Llegamos Aquí A la Hora De Nona Es Decir La Novena Hora La Hora Novena 34 Y A la Hora De Nona Clamó Jesús A Gran Gó Diciendo Elohi Elohi Lama Sabachtaní Que Interpretado Quiere Decir Dios Mío Dios Mío Porque Me Y Yéndolo Unos De Los Que Estaban Allí Decían Aquí A Elías Llama Y Corrió Uno Hinchiendo De Vinagre Una Esponga Y Poniéndola En Una Caña Le Dio De Beber Diciendo Dejad Veamos Si Vendrá Elías A Quitarle Mas Jesús Dando Una Grande Voz Espiró Cuando En La Hora De Nona Entonces Cristo Murió A Tres De La Tarde Por Nos Gracias Señor Entonces A las Tres De La Tarde Miércoles Cristo Murió Y Estoy Seguro Que En Ese Mismo Momento Los Judíos Estaban Sacrificando La Pascua Para Su Celebración De Siete Días De Los Díaz De Pan Sin Nevador Estoy Seguro Cristo En El Mismo Momento De Sacrificio Judío Estaba Muriendo En La Cruz Siendo Él La Pascua Ya Habiendo Establecido Nuevo Testamento La Noche Anterior Junto Con Sus Discipulos En La Santa Cena Ok Ok Ahora Viene Lo Que Se Llama El Entierro De Jesucristo Le Se Le Sepultan A Jesucristo Le Entierran Antes De Las Seis De La Tarde Entonces Cristo Muere Aquí A 3 PM Voy A Decir Como A 5 PM Cristo Es Sepultado A 5 PM Más O Menos Tiene Que Ser Antes De Las 6 Por Dos Razones Mira Juan 18 18 18 Versículo 28 Y Llevan a Jesús De Caifás Al Pretorio Y Era De Mañana Y Ellos No Entraron En El Pretorio Por No Ser Contaminados Sino Poder Comer Que La Pascua Cuando Comen Comen Los Judíos La Pascua A Partir De Las 6 Tienen Que Quitar Toda La Levadora De Las Casas Tienen Que Quitar Toda Cosa Contaminada De Las Habitaciones Y No Puede Haber Ningún Cadáver Ningún Muerto Que No Sea Enterrado Ya No Pueden Dejar Que El Cuerpo De Cristo Se Dejara En La Cruz Es Imposible Contra La De Entonces Tienen Que Enterrar A Cristo Antes De Las 6 PM Ok Y Otra Razón 19 31 Juan 19 31 Entonces Los Judíos Por Cuando Era El Día De La Preparación Estamos Bien Ubicados Sabemos Donde Estamos Miércoles Por La Tarde Entre Las Dos Tardes Cuando Sacrifican La Pascua La Pascua Judía Entonces Los Judíos Por Cuando Era El Día De La Preparación Para Que Los Cuerpos No Quedasen En La Cruz En El Sábado Tú Vas A Decir Bueno Hermano Jeff Sábado Es El Día Que Sigue A Viernes No En Este Caso Porque Mira Como Dice Porque Era Gran Día Aquel Sábado Rogaron A Pilato Que Se Les Cabrasen La Pierna Y Que Fuesen Quitados Ok Que Pasa No Es El Sábado Que Sigue Viernes No Es El Sábado El Gran Día De Los Judíos El Primer Día De La Pascua De Siete Días Es Un Sábado Hay Dos Sábados En Esta Semana De La Pasión De Jesucristo Me Explico Entonces Para La Semana Que Viene Que Va A Ser La Última Clase De Este Estudio Que Se llama La Vida De Cristo Toma En Cuenta Que Hay Dos Sábados El Sábado Que Jueves El 15 De Nisan Y El Sábado Que Es Sábado El 17 De Nisan Dos Sábados Sábado Y Sábado Entre Los Dos Sábados Hay Viernes Ok Cristo Crucificado A La 3 PM Un Día Dos Días Tres Días A Partir De La 6 PM Sábado Por La Noche Comenzando Un Nuevo Día Domingo Cristo Resucitó De Los Muertos Y Eso Es Para Que Vamos A Hacer Para La Semana Que Viene Hay Preguntas Preguntas Si señor Yo creo Que En ese Momento Los Los Soldados Romanos Buena Pregunta Esa Los Soldados Romanos Junto Con La Familia De Jesús Sus Disípulos Y Posiblemente Algunos Sacerdotes Estaban Ahí Presentes Pero En el Templo El Sumo Sacerdote Los Príncipes De Los Sacerdotes Los Ancianos Los Escribas Todo El Mundo Estaba En el Templo Sacrificando La Pascua Ellos No Estaban Presentes Con Cristo En La Crucifixión A A A No Importaba Nada Ok Pero Quien Estaba Presente Los Soldados Romanos Los Disípulos De Jesucristo Ok En La Crucifixión Pero Tenían Que Quitar El Cuerpo De Cristo Ante La CPM Porque Era La Fiesta De Los Panes Inevador Otra Pregunta Ok Ok